Hola, muy buenas a todos chavales que tal, esto es un nuevo vídeo de Sword Art Online chicos Y bueno chavales, estamos en el clube ya chicos Si recordáis, habíamos completado ya, tenemos ya todas las llaves que necesitábamos para abrir la puerta Así que, manos a la obra También he puesto ya Tureja, Tureja Supone que tiene que curar, pero no, me está curando Uy, ¡es apurado! richtige Oz... Tuto ¡Suscríbete al canal! 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 Vale メイク ¡Otra, omota 관� scuba! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Tyrakk! ¡ CHARhonerail! ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, aquí las paredes no encuentran ¡Suscríbete al canal! Vale, la puerta. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué hago aquí? Vale. Aquí no hay nada. 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 No sé si es que por ahí no había nada. Yo creo que ahí no había nada. Y me debe continuar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí hay un punto de guardada. ¿Dónde está? 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 Dos puertas aquí también. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué es eso? Esto es una trampa. Pues pensaba que era una trampa. Vale, aquí tiene que haber otro. 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 ¿Gol? No, no vayas a por mí No vengas a por mí Yo no te he hecho nada No, 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 no te he hecho nada Bueno, no te he hecho nada Bueno, chavales, voy a cortar aquí, espero que os haya gustado el vídeo Like, favoritos, suscribíos y hasta la próxima Adiós No, no te he hecho nada